30 de enero de 1933, Alemania. Adolf Hitler, líder del partido nazi, es nombrado canciller y se propone llevar a la raza superior germana a la victoria en la lucha racial contra los pueblos considerados inferiores, especialmente los judíos. El régimen nazi comienza rápidamente a restringir los derechos civiles y humanos del pueblo judío y lo excluye gradualmente de profesiones, negocios y espacios públicos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las políticas alemanas varían de un país a otro, incluyendo la ocupación directa y brutal y la dependencia de regímenes colaboradores. Tras la caída de Francia en mayo de 1940, como parte del Acuerdo de Armisticio que firmó con Alemania al mes siguiente, el país galo se divide en zonas ocupadas y no ocupadas. En marzo de 1941, el gobierno colaboracionista de Vichy creó un organismo central, el Comisariado General de Asuntos Judíos, para coordinar la legislación y la política antiebreas. Preocupados por garantizar que los bienes materiales y activos confiscados a la población judía no caigan en manos alemanas, en julio de 1941 instituyen un amplio programa de arianización, apropiándose de sus propiedades para el Estado francés. Sin embargo, para muchos judíos de Francia, esta es sólo la primera medida antes de ser deportados y asesinados en los campos de exterminio nazis. Entre los deportados hay una mujer que pertenece a una de las familias más ricas del mundo. Su nombre es Elisabeth de Rothschild. Elisabeth Pelletier de Chambu, conocida como Lili, nació el 9 de marzo de 1902 en París, Francia. Sus padres eran católicos adinerados y entre sus antepasados figuraba el general napoleónico Laurent Augustin Pelletier de Chambu, que participó en las campañas de Napoleón en Prusia, Polonia y España. En 1923, Elisabeth se casó con Marc de Bequer-Remy, hijo de un aristócrata belga. Al año siguiente nació su hijo Eduard. En 1933, aún casada con Marc, Elisabeth tuvo una hija llamada Philippine Mathilde Camille, cuyo padre era el varón francés Philippe de Rothschild. Rothschild no sólo era primo político de Marc, el marido de Elisabeth, sino también miembro de una importante familia de banqueros y propietario de uno de los viñedos más famosos de Francia, el Chateau Mouton Rothschild, en polac, Medoc. El 22 de enero de 1934, inmediatamente después de divorciarse de Marc, Elisabeth se casó con Philippe de Rothschild. Se convirtió al judaísmo y la ceremonia religiosa fue presidida por Julian Bell, gran rabino de París. Además de su hija, los Rothschild tuvieron un hijo. Sin embargo, Charles Henry, nacido en 1938, padecía una grave discapacidad, por lo que murió poco después de nacer. La pérdida de este hijo puso fin a lo que Philippe describió más tarde como una asociación de gran pasión, pero también de enorme tempestuosidad y desesperación. En 1939, Elisabeth volvió a utilizar su apellido de soltera, Pelletier de Chambaud. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. El ataque germano sobre Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comentó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. En un principio, los comandantes británicos y franceses creyeron que las fuerzas alemanas atacarían a través del centro de Bélgica, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, y enviaron fuerzas de defensa a la frontera franco-belga para hacer frente al ataque alemán. Sin embargo, la principal ofensiva nazi se produjo a través del Bosque de las Ardenas, en el sureste de Bélgica y el norte de Luxemburgo. De esta forma, los tanques y la infantería alemanes rompieron rápidamente las líneas defensivas francesas y avanzaron hacia la costa. Bélgica y los Países Bajos se rindieron en mayo de 1940. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, más de 300.000 soldados franceses y británicos fueron evacuados de las playas cercanas de Dunkerque a través del Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña. París, la capital francesa, cayó en manos de los alemanes el 14 de junio de 1940. El 22 de junio de ese mismo año, Francia firmó un armisticio con Alemania, que entró en vigor el 25 de junio. En ese momento había aproximadamente 350.000 judíos en Francia. Sin embargo, menos de la mitad de ellos eran ciudadanos franceses. Muchos eran refugiados que habían huido de la persecución nazi en el Tercer Reich. Los judíos y otras personas en peligro que huían de la opresión en la Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos ocupados por Alemania pronto se unieron a ellos en el verano de 1940. Tras la Conferencia de Vansé del 20 de enero de 1942, las autoridades alemanas se prepararon para la deportación de judíos de Francia y otros países de Europa Occidental. El nombramiento del mayor general de las SS, Karl Oberk, como jefe superior de las SS y de la policía en la Francia ocupada por Alemania en marzo de 1942, aceleró el proceso. Un primer transporte de más de mil judíos partió de Compiègne hacia Auschwitz el 27 de marzo de 1942. El 29 de mayo del mismo año, las autoridades alemanas emitieron un decreto que entró en vigor el 7 de junio, por el que los judíos de la Francia ocupada debían llevar la estrella de David amarilla. Tras asegurarse el acuerdo del gobierno colaboracionista de Vichy, los oficiales alemanes y la policía francesa llevaron a cabo redadas de judíos en las zonas ocupadas y no ocupadas de Francia durante todo el verano de 1942. Los primeros convoyes de deportación de Francia solo llevaban judíos adultos al este. Esto destrozó a las familias, ya que los padres, abuelos y hermanos mayores fueron separados de los niños más pequeños en los puntos de recogida y en los campos de concentración franceses o alemanes. A finales del verano, las autoridades francesas modificaron su política a favor de la deportación de familias enteras. A partir de entonces, los transportes incluyeron a niños y menores en convoyes hacia el este. En otoño de 1942, unos 42.000 judíos habían pasado por el campo de tránsito de Drancy, en las afueras de París. Un porcentaje significativo de estas víctimas eran judíos extranjeros o apátridas, sacrificados por el gobierno de Vichy en un vano intento de salvar a la población judía autóctona de Francia. El destino final de estos deportados era Auschwitz, donde las SS asesinaron a la gran mayoría mediante gas venenoso poco después de su llegada. Las deportaciones de judíos de Francia en el verano y otoño de 1942 provocaron importantes protestas en la Iglesia Católica, pilar del régimen de Petain, y entre la población en general. La brutalidad de las redadas provocó la ira pública, y la decisión inicial de separar a los niños de sus familias durante el proceso de deportación fue especialmente criticada. Entre marzo de 1942 y agosto de 1944, unos 77.000 judíos que vivían en territorio francés perecieron en campos de concentración y centros de exterminio, la inmensa mayoría de ellos en Auschwitz, o murieron detenidos en suelo francés. Un tercio de estas víctimas eran ciudadanos galos. Tras la ocupación alemana de Francia, Elisabeth y su marido fueron detenidos por el gobierno de Vichy y la propiedad del viñedo fue confiscada. Posteriormente fueron puestos en libertad. Philippe huyó de Francia, trasladándose a Inglaterra para unirse a las fuerzas francesas libres y apoyar al general Charles de Gaulle. Elisabeth y su hija Philippine permanecieron en Francia. Elisabeth fue detenida por primera vez en 1941 por intentar cruzar la línea de demarcación con un documento de identidad falso, con su apellido de soltera, Chambour. Supuestamente, Fernand de Brinon, un alto cargo del régimen colaboracionista de Vichy, consiguió su liberación. Sin embargo, tras la invasión aliada en junio de 1944, Elisabeth fue detenida de nuevo porque había organizado un acto benéfico en favor de los judíos acorralados en el campo de tránsito de Drancy, camino de la deportación. Otras voces contaban que al asistir a una presentación de los nuevos diseños de temporada de la modista italiana Elsa Schiaparelli, Elisabeth se encontró sentada junto a Susanne Abetz, esposa del embajador alemán ante el gobierno de Vichy, Heinrich Otto Abetz. La proximidad de la esposa de Abetz le resultó desagradable, por lo que Elisabeth cambió de asiento, un desaire social que ofendió a la mujer. Cuando en junio de 1944 la Gestapo detuvo a Elisabeth, su hija Filipín estaba con ella. Los dos agentes de la Gestapo se pelearon por llevársela o no junto con su madre, pero uno de ellos argumentó que tenía una hija de la misma edad en casa. Con ello, optaron por dejarla allí sola. Nunca volvería a ver a su madre. El 15 de agosto de 1944, Elisabeth fue deportada en un tren que era el último convoy de deportados políticos que salía de la región parisina antes de la liberación de la ciudad. 2.200 personas iban destinadas al campo de concentración de Buchenwald para hombres y al de Ravensbrück para mujeres. Y es que un 15% de los deportados eran mujeres. Estas reclusas, entre las que estaba Elisabeth, llegaron a Ravensbrück el 21 de agosto de 1944. Ravensbrück, inaugurado en mayo de 1939, fue el único gran campo de mujeres creado por los nazis. El personal de este campo estaba formado por hombres de la SS, que trabajaban como guardias y administradores, y por 150 mujeres, que ejercían la labor de supervisoras. Estas supervisoras eran voluntarias de la SS o mujeres que habían aceptado el trabajo por la buena paga y las condiciones laborales. Ravensbrück también albergaba un campo de entrenamiento para mujeres guardias de la SS a las que enseñaba Dorothea Bintz, la cruel y sádica oficial y supervisora nazi alemana, que instruía a sus aprendices sobre cómo tratar a las prisioneras que iban a supervisar. Estas prisioneras tendrían que trabajar hasta morir, y la tarea de sus supervisoras era sacarles el máximo rendimiento mientras aún vivieran. De este modo, Ravensbrück se convirtió también en un centro de entrenamiento o escuela de violencia para unas 3.500 mujeres guardias que pasaron a servir allí o en otros campos de concentración. En total, unas 132.000 mujeres de toda Europa pasaron por el campo de concentración de Ravensbrück, entre ellas polacas, rusas, judías y romaníes, entre otras. De ese número, más de 92.000 mujeres perecieron. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo el 30 de abril de 1945, había en él unos 3.500 enfermos, entre mujeres, hombres y niños. Sin embargo, Elizabeth no estaba entre ellos. Al parecer, murió de tifus epidémico el 23 de marzo de 1945, un mes antes de la liberación. Sin embargo, según las memorias de su marido, Philip, fue arrojada viva a un horno crematorio de Ravensbrück. Tenía 43 años. Elizabeth fue el único miembro de la dinastía bancaria Rothschild asesinado en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus hijos sobrevivieron a la guerra. Su hijo Edward murió en 1984 y su hija Philipine en 2014 a los 80 años. Se derramaron muchas lágrimas por Elizabeth de Rothschild. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!